Buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales de Hora 13 Noticias. En esta oportunidad estamos haciendo un sorteo de un reloj de mistura en madera y cuero que sacamos en la nota de la una de la tarde en nuestra sección del postre. Tenemos que se inscribieron hasta las tres y media de la tarde 992 personas, las cuales ya las tenemos registradas en nuestro sistema de sorteo. Aquí están todas las personas que se inscribieron en esta oportunidad. Mistura nos da un obsequio de este hermoso reloj para dama. Colocamos el número de participantes, de ganadores, y es el señor Diego García Bedoya. Al señor Diego lo felicitamos por haber participado, por haberse ganado el premio del reloj de mistura. Invitamos a todos nuestros seguidores que sigan participando en todos los sorteos del postre y sigan todo el noticiero a través de arroba hora 13 noticias y www.h3cn.com. Feliz día.